El día de hoy vamos a realizar un precioso vestido para niñas de 12 meses y vamos a utilizar un rectángulo de 44 x 125 cm y para los tirantes vamos a cortar dos franjas de 30 x 5 cm cada una para realizar este modelo este modelo lleva en la pechera en la parte superior hilo elástico acá tenemos este hilo elástico el cual vamos a utilizar este y vamos a ubicarlo en la parte de la canilla o del carrete vamos a irlo colocando suavemente sin estirar en la parte inferior y en la parte superior de la máquina le vamos a colocar hilo normal acá tenemos esta tela podemos utilizar cualquier estampado unicolor esta es una tela muy ligera en algunos lugares le llaman rayón o chalí esta tela es ligera y muy fácil de trabajarla a la hora de colocarle el hilo elástico vamos a realizarle overlock por todo el contorno también tenemos por acá las dos franjas para los tirantes y las medidas se encuentran en el patrón al final también vamos a ver con detenimiento el patrón vamos a realizar esa costura por todo el contorno con overlock lista la costura por toda esta franja vamos a realizar esa costura luego de tenerla así vamos a ubicar por acá la costura con el hilo elástico ya preparamos la máquina le colocamos en el carrete el hilo elástico y en la parte superior hilo normal así en la parte inferior nos va a quedar el hilo elástico vamos a bajar 2 centímetros y a partir de allí vamos a iniciar con las costuras luego de 2 centímetros realizamos la primera llegamos hasta el otro extremo bajamos 1 centímetro y a partir de allí vamos a continuar con 1 centímetro hasta lograr 10 franjas acá la tenemos las 10 costuras luego de bajar 2 centímetros iniciamos con una separación de 1 centímetro cada una acá las tenemos nos va a quedar estos preciosos ruches son 10 o más para el pecho acá están aproximadamente de 10 a 12 franjas o 10 a 12 costuras con hilo elástico luego de tenerla así el paso siguiente es cerrar laterales vamos a cortar el sobrante de hilo y vamos a abrazar las partes principales para realizar costura por los laterales recuerden que ya le realizamos overlock en cada lado luego de dejar 1 centímetro pasamos costura recta por acá es muy fácil ya realizamos esa costura cerramos esta parte del vestido cerramos esta parte del vestido el paso siguiente es colocarle los tirantes recuerden que los tenemos previamente cortados vamos a voltear hacia la parte principal miren que bonito que fresco el hilo elástico nos permite obtener un ajuste suave no va a quedar apretado muy cómodo este vestido para las niñas vamos a dejar la costura la única costura hacia la parte trasera vamos a ubicar la cuarta parte la mitad de la mitad de cada lado y por allí vamos a colocar el tirante acá lo tenemos para realizar el tirante vamos a doblar un centímetro de cada lado tipo bies uno de este lado podemos planchar también del otro lado y doblamos vamos a realizar costura recta de cada lado vamos a planchar y realizar esa costura muy bien hemos realizado las costuras realizamos dos costuras para fijar estos tirantes y vamos a ubicarlo en la parte superior recuerden la cuarta parte en ambos lados la mitad de la mitad primeramente ubicamos la mitad luego de tener la división vamos a colocar en la mitad de este lado por acá doblamos a la mitad el tirante así y vamos a colocar una parte bajando aproximadamente dos centímetros fijamos la parte delantera vamos a colocar un alfiler para evitar que se nos mueva también en la parte trasera nos puedes indicar desde que ciudad nos estás viendo para enviarte un saludo cariñoso es ideal para realizar este diseño tela ligera rígida que sea muy fina como esta rayón o chalí muy fina también hay otro tipo de tela que son muy ligeras para que nos permitan que el libro elástico pueda ruchar de esta manera tan bonita si la tela es muy gruesa se nos va a complicar un poco obtener estos ruches lo ideal es tela ligera fina stretch guiando una de estas medidas vamos a obtener este precioso diseño para niñas de 12 y 18 meses muy bien hemos realizado la costura fijando estos tirantes para el ruedo vamos a doblar dos centímetros y pasamos costura recta de dos centímetros o un centímetro y medio muy bien ya realizamos la costura de ambos tirantes realizamos dos costuras también realizamos la costura para el ruedo fíjense que belleza de vestido super cómodo fresco y con un estampado precioso acá tenemos el patrón guíate y obtendrás este precioso diseño de vestido que sea la costura